Ella tratará de no caer Creió que no la iba a correr Y nunca me llegó a conocer Te pasas de nena Te pasas de más Te pasas de nena Vete sin llorar Yo nunca quise ser tan descortés Me comporté como no quería ser Espero me comprendas al volver Te pasas de nena Te pasas de más Te pasas de nena Vete sin llorar Te pasas de nena 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 Vete sin llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias.